Música Ay amiga déjame hablarle al mesero que me estoy muriendo de hambre Ay así yo también ¡Mesero! ¡Mesero alero alero alero! Ay es que No, 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 no Déjame Este es tu trabajo Sí claro Mira si quieres ¿Yo puedo aquí? Sí ya Déjame tener Se trata de dar un buen servicio Se trata de dar una cara acá excelente Tú dale ahí para poner bien limpio ¿vale? Mira nada más Observa papá Cómo se atiende este pedo Más Mira no voy a controlar este morro Pero observa eh Tienes que ver este pedo ¿va? Espérame Ay muero de hambre Hola buenas noches Ya Que buenas estas bolas ¿Qué van? Bueno las de la blusa Las de la blusa amigas que te ves bien guapa Pero bueno ¿Qué van a ordenar? ¿Qué les voy pidiendo o qué? Bueno mira yo sí te encargo tres taquitos de carne asada Sabes que ya sabes la dieta Claro Hambre ni ocupas princesa eh Oye pero la dieta con tortillas no va a la carne asada eh Ay bueno este X ¿Qué vas a pedir? A mí me traes unos taquitos de bistec Sí que buena ubre eh ¿Eh? No que tenemos taquitos de ubre Si nos gustas amiga Están bien deliciosos te lo juro eh Y de costillita y de carne asada Como que se ve medio rarito el nombre No 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 para nada Tú déjate consentir mi reina Te llegaste al lugar preferido Por tu lugar Este ¿Cuánto yo amo? Ah ¿Cuánto yo? Sí perdón Oye Dime Tienes ensalada ¿Vas a pedir ensalada? No pero al ver la zanahoria se me atorpo Ay Ay que sí No disculpa que puros tacos Bueno Tráeme dos torres de tacos Ok De lo que sea De longanista Ay que más Bueno Este Bueno de bistec también Dos torres Dos torres Y no se vayan a burlar Ok No te preocupes amiga Me faltó el chile Ay Me traes mucho Bueno sin tacos Pero un chile Ay que emoción Chile asado Dice que aquí hay una variedad De chile Es muy Ay donde Donde amiga Ahorita yo voy Oye princesa ¿Qué quieres tomar? Este Diet Por favor Ok Para ti mi reina hermosa Ay a mi una limonada Ok una limonada A mi me traes tres litros de Coca-Cola Ok Bien helada Ok Sí claro Es mucho eso Ay Mi soda ¿Qué te importa? Bueno ahorita vengo chicas No se vayan a ir Pues aquí las estoy viendo Sí amor Qué bueno que nos gusten Vengan un taco San pastor Un orden de tacos Por favor el que llevo pizza Qué onda príncipe Si te estás dando cuenta Cómo te estoy controlando Sí O sea Papá Tienes que estar Tienes equipo movido Claro Y además lo que tiene seguridad Es verbo O sea simplemente Tienes que estar Pa 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 Dos por uno papazo Mira Dos Esto te va a dejar propina Esto te va a dejar Solo de menos papá Ya lo tengo conquistado Esto te vas a dar cuenta Es servicios Amigo Servicios Además también tienes que estar Mira Papalado Es cuatro por cuatro Todo terreno Bebé Todo terreno Mira pues nada más ahí No Todo bobo Tú lo has dicho Hombre Es a mí Sí Échame la mano Mira ¿Qué es lo que? Me está llegando cliente Me distrae Mateos Aquellos para que yo pueda Estar acá sobre la presa ¿Ok? Ay bueno Sí Órale papá Sin miedo al éxito Dale ¡Gro! Ay deliciosa Aquí está mi Barbie Sorry por hacerte esperar Muñeca ¿Eh? No hombre gracias Mira princesa Justo como lo habías pedido ¿Sí? Gracias ¿Y lo mío amor? Ahorita te va a tener El empleado ¿Está a mí? ¿Está a mí? Es que Tengo a mis empleados Trabajando aquí Toda la noche ¿Qué pidieron? Acá para Yo 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 lo que se te ofrece Con toda confianza ¿Eh? O sea tú no más Lo tienes que pedir Y te lo traigo Ay bueno Te pido distancia ¿Verdad? Sí Ah perdón Sí Hasta para acá Para que no me molesta Mi amiga Ok Perdón Hasta para acá Hasta para acá Ok algo más Que les podamos traer acá Yo que tengo toda mi flota ¿Sí? Oye Quiero A lo que pique Quiero chile Ok Sammy Por favor No Tú Tú amor Pues yo no soy dueño No yo no Yo no dibujía compañero No Ah Tú puedes Tú puedes No estás manipulando No sabes Ey ¿Eh? Ah Ya Tommy ahorita Yo lo sé Tommy Este bueno Cualquier cosa Aquí estoy Para atenderte Sí claro No Sí Aquí nos atendemos Gracias Ay Me caigo Me caigo Perdón 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mira Mira No estás viendo Que esto Nos estamos portando bien Y tú le das vuelo Quiero volar Quieres con todo Pues lo que no han de querer Ustedes yo Lo tengo que aprovechar Ay bueno Pues aprovechando Mejor me voy a servir Los tacos Porque hay unos chiles Que hoy Pido primis Pido primis Sí amor Delicioso Estaba súper llena Ya no puedo más Ay yo también Estoy llena amiga Llena Increíblemente Porque nada Te llena Ay por Dios Por favor Hay que pedirle La cuenta Al mesero Ahora adelante A ti que te encanta Hablarle Mesero Lero 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 Que eres bien Por favor Por favor La cuenta Caballero ¿Tú bien? Hola Caballero Sí ya la cuenta Gracias Por favor No hombre No es nada ¿Cómo? Que no es nada Si comimos Sí claro Claro O sea bebé Tú di ¿Cuánto fue? ¿Va por mi cuenta? Digo No somos abusivas No 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 pero nada No sé si así No 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 Para nosotras no 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 ya la da cuenta No nada más digo Con una condición Me gustaría volver Tener su teléfono Para volver a su invitada Aquí tiene su restaurante Aquí tiene su casa Les dije que Bueno está bien Carmela ¿Cómo que está bien? ¿Qué tiene? ¿Cómo? ¿No le vas a dar el teléfono? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No lo conoces Claro Dame un papel Para notarte el número Bebé Claro que sí Mira Yo te voy a notar Aquí en la semilla ¿De verdad? Claro O bueno Tú también Sí 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 me gustan los taquitos Pero ¿Esta Carmela ¿Cómo es? Oye Los taquitos Sí están muy ricos Sí Qué bueno que te gustó Lo que quieras Aquí puedes encontrar Hasta el amor de tu vida Amor Este Aquí tienes Aquí están Los números Ten Ok Muchas gracias por todo No hombre de nada Princesas Qué bueno que vinieron Aquí tienen su casa Y fue un placer Haberlos listos Gracias Gracias Que tenga el teléfono De las tres No tiene nada de malo Siempre hacen lo mismo Y nosotros Uno los que Ay no No lo haces Al día siguiente Qué bueno amigo Aledor Qué maldamos ¿Qué? ¿No te salen las cuentas o qué? No me salen No está bien rey Oye Estoy perdiendo creo Sí Hombre Tranquilo Oye ¿Te acuerdas de las otras chavas que vinieron? Sí Me dieron el teléfono Sí Nada más que Papá Esa es otra parte de las lecciones No te tienes que ver así como que muy precipitado Como que si anduvieras en hambruna No hay que llevártelo relajado Para que veas ahorita Vamos a marcarle Ya no Ya te vas a llegar Es más mira Voy a hacer buena onda Si sale la otra morrita Pues Para que veas me puedo Cuenen ahí con descendiente Y pues Tú y yo ahí le capechaneamos ¿Cómo ves? Pues sí A ver quién Para Para mi gana Hola bebé Estaría que me abran Bienvenida